Hoy la mañana está nublada, llueven recuerdos de los dos Y amarga la distancia, lo que endulzó tu amor Busco en un frasco de mermelada, tal vez se encuentre tu sabor Bebes tus agridulces, que extraña el corazón Flotas en el aire, como el aroma del café Que se ha impregnado poco a poco aquí en mi piel Yo necesito tus besos a mí, porque la vida no sabe sin ti Tú eres la esencia que tanto falta en mí, el toque para ser feliz Noche de luna y sobre la mesa, el chocolate y mi canción Se quedará a medias, hasta escuchar tu voz Flotas en el aire, como el aroma del café Que se ha impregnado poco a poco aquí en mi piel Yo necesito tus besos a mí, porque la vida no sabe sin ti Tú eres la esencia que tanto falta en mí, el toque para ser feliz Yo necesito tus besos a mí, el toque para ser feliz Yo necesito tus besos a mí, porque la vida no sabe sin ti Tú eres la esencia que tanto falta en mí, el toque para ser feliz El toque para ser feliz Tú me hiciste subir y en el limbo habitar En tu luna dormí y nunca soñé despertar Me diste un mundo sobrenatural Tan bello para ser real Perfecto para respirar Cero gravedad Me diste un mundo desde que te fuiste Nada me detiene en caída libre y voy Directo a la soledad Sin ningún aviso Todo lo destruiste Me quitaste el suelo y el aire que me diste Y estoy Y estoy Sin ti en la invencidad Me lo despertar Es tan triste saber que ya no volverás Que tu luna jamás brillará en la ciudad Me diste un mundo sobrenatural Me diste un mundo sobrenatural Yo estoy Y estoy libre y voy Y voy Directo a la soledad Sin ningún mundo sobrenatural Sin ningún aviso Todo lo destruido Sin ningún aviso Todo lo destruiste Me quitaste Me quitaste el suelo y el aire que me diste Y estoy Y estoy Sin ti en la invencidad Me lo despertar Me lo despertar Me lo despertar Como te lo puedo explicar Eso ya no puedo ocultar Tan grande como el cielo y el mar Como traducir al corazón Dueño Dueño de mi obsesión Estremeces mi interior Cuando estás Dame la satisfacción Hazle caso al corazón Quiero una oportunidad Nada me interesa Nada vuelvas mi cabeza Y tus labios de cereza Yo quiero probar Amo tu belleza Y contigo soy princesa Y tus labios de cereza Me invitan a enamorar Siento que me haces volar Que el cielo que así puedo tocar No hay nada que no pueda lograr Si tú estás aquí Me brilla el sol Dueño de mi obsesión Estremeces mi interior Más Y más Dame la satisfacción Hazle caso al corazón Quiero una oportunidad Nada me interesa Da vueltas mi cabeza Y tus labios de cereza Yo quiero probar Amo tu belleza Estoy contigo soy princesa Y tus labios de cereza Me invitan a enamorar Tú has vuelto a mi cabeza y me haces tu princesa Y tus labios de cereza, yo quiero probar